Los gestos de cariño entre las parejas reales son escasos, porque el protocolo con el que cumplen sus actos oficiales debe ser muy riguroso. Sin embargo, no hay nada que apasione más a sus seguidores que verlos demostrarse afecto en público. Los duques de Sussex han protagonizado varios de estos momentos que han enternecido a los fans de la pareja. Hace algunos meses, durante su viaje a África, Harry fue visto arreglándole con dulzura el pelo a su mujer, un detalle que demuestra lo atento que está de Meghan. Pero lo más curioso es que el nieto de la reina Isabel II ha sido captado en otras tres ocasiones repitiendo el mismo gesto, algo que no pasó desapercibido. Máxima y Guillermo de Holanda siempre se ven enamorados y muy cómplices. Ella ha resultado ser su mayor apoyo y el complemento perfecto para el desempeño de su labor como rey. Además, la mejor compañera de viaje, sobre todo cuando Guillermo Alejandro debe ofrecer unas palabras y su esposa se ofrece para sostenerle el micrófono. Los duques de Cambridge no suelen regalarse muchas expresiones de cariño en público y es por esto que el día de la boda de Eugenia de York, cuando ambos se sentaron en la iglesia y Kate le ponía una de sus manos en la pierna al príncipe, las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Los besos de las parejas reales suelen ser un poco fríos el día de sus bodas porque tienen todos los ojos del mundo puestos en ellos. Sin embargo, las miradas de amor y el beso de Carlos Felipe de Suecia y Sofía Heldpist quedó plasmado como uno de los momentos más románticos de los enlaces reales. También en el mes de los enamorados, los reyes de España nos regalaron adorables imágenes durante su viaje al sur de España. Su alegría y sus miradas de complicidad recurriendo el Parque Nacional de Doñana se robaron la atención de su visita.